Continuamos con esta entrega de Noche de Luz. Que somos indecisas, que tardamos mucho tiempo en arreglarnos y que nunca tenemos suficiente ropa en el armario, es una acusación de la que todas hemos sido víctimas por parte de nuestros novios, amigos y esposos. Y yo me pregunto, ¿no será que desde que se inventó el metrosexual las cosas han cambiado? Vamos a descubrirlo con nuestros invitados para quienes pido un fuerte aplauso una vez más. Yo no sé, pero yo me he reído delante y detrás. Nadie se ríe detrás. No, explícame. O sea, atrás de la cámara, Joaquín. Ah, sí, sí. Cuéntame, ustedes han sido víctimas de esto, son víctimas de la moda metrosexual. Yo no diría víctima, yo creo que somos, bueno, en mi caso, adaptados y partidarios de ese sistema. Si ser metrosexual, siempre lo he dicho, es cuidarse, intentar verse bien y, o sea, tratar de verte lo mejor posible en tu estilo, pues yo entiendo que eso es válido. Me iluce que tú has durado más que tu pareja cambiándose. No, yo me baño y me cambio rápido. La gente piensa que no, que yo tardo, no, no, yo me baño y me cambio, yo no puedo durar dos horas de que chavo no me hago, yo no puse en eso. Me baño, me seco, baño de cédula me doy. En el caso tuyo. Mira, como yo tuve pareja y tengo hijos y demás, yo he vivido incluso con mis compañeros la misma historia clásica de que la mujer es un lío. Como nosotros somos cuatro en el grupo y tenemos a veces presentaciones y alguno de ellos osa llevarlas, llega, el que llega tarde usualmente estaba esperando a la mujer. Sí. Y eso no es para tirarle nada a la mujer. No es el esposo esperándolo a él. Mi pareja particular tiene, es mucho más consciente. Ella cuando sabe que está trazada dos horas antes, ella te dice, tírate adelante. ¿Y qué eres tú que vas a trabajar? Tírate adelante, nos vemos allá, porque yo ahora mismo tengo una discusión en la cama, en que tengo cinco ropes, no sé qué ponerme, pero te lo dice dos horas antes, no es que tú estés esperando. Ella dice, vete adelante, yo nos vemos allá. Es una dama. Entonces, eso es lo que yo digo, hay mujeres que son ligeras a la hora de cambiarse, pero la mayoría toman tiempo y no cogen presión. Entonces, yo no tengo problema con eso. El problema es que no me la pongan a mí. Entonces, no, vete por tu lado, nos vemos allá y ya todo el mundo está muy feliz. Y cuando te están cambiando, que te preguntan, no respondan eso. Jamás. Yo estoy gorda. Quieres ser callado y mudo, porque si dices que sí, ¿y por qué tú no me lo hubieras dicho antes? Ah, entonces yo estoy gorda. No, yo te voy a decir. No, yo te voy a decir todas las respuestas posibles y todas son negativas. Y si dices que no. A ti todo te queda bien, mi amor. No, pero no es eso yo te estoy preguntando. No, te queda muy linda, mi amor. Pero no te lo has dicho. Mujeres están escribiendo un libro, en contra de nosotras. Es una pregunta capciosa, con un gancho y como quieras te voy a meter en un libro. Pero no tergiversen mi pregunta. La pregunta fue, ¿duran más ustedes? En el caso tuyo, Cuquín, ¿te espera Clemen o tú le esperas a ella? No, por Dios. Yo soy un tipo que resuelve en muy poco tiempo. ¿A Cuquín la ropa se le pone? Sí, sí, no, yo voy y busco esto, esto, esto. Pero lo otro es un proceso. Lo de la doña es un proceso. Entonces yo a veces le digo que es una hora antes el compromiso, para que podamos llegar a tiempo. Me imagino que ella colabora en la elección de tus looks. No. Te hace las combinaciones, la haces tú mismo, todo un príncipe. No, no. Ese piquete era tu cojín. No, a veces, a veces yo me pongo algo, tú deberías ponerte como otra cosa. Bueno, está bien, entonces yo voy y busco otra cosa. Pero siempre haces tú la elección. Sí, sí, yo sí. ¿Te ha tocado a ti una pareja que te saque el vestuario o siempre eres tú que determina lo que te vas a poner? No que me saque el vestuario, pero, por ejemplo, mi ex esposa era un poquito cuadrada. Diseñadora. Un poquito cuadrada con eso. O sea, uno entiende que, yo creo que uno debe de andar, claro, adecuado a la ocasión y al lugar donde va, pero como te sientas más cómodo. ¿Tú no crees que tú estás muy sexy con eso? Sí. ¿A quién te quiere provocar? Tú debes cerrarte esa camisa. Tú eres un hombre casado. O si te pones una corbata, te va a volcar. O sea, ese tipo de cosas, pero no. Yo creo que cada quien tiene, claro, que una pareja te diga y te halaga y te diga, mira, a mí me gusta cómo te queda tal cosa y tú para agradarla lo hagas, pero no que te manden, que eso sea una orden. ¿Tú te vas a poner esto? No. Yo tengo un amigo que le hacían un muñeco en la cama. ¿Cómo se iba a poner? La camisa, el pantalón. Todo puesto. Así. Cuando salía de mañana, ahí estaba todo. Su uniforme. Eso es lo que tenía que poner. Pero es más práctico, me imagino. Bueno, pero, óyeme, tú no puedes decir nada. Pero por supuesto. Coquín, esta pregunta va muy particular para ti. ¿Tú te depilas? Sí. No depilación, como frato, no. Pero como... Un aplauso, Coquín. Una matinidita, Coquín. No dije Brasilia. El viejo y rabioso abejón. Es decir, que caíste seducido por este tema de ser metrosexual. ¿Te das tu cariñito? Sí, sí, a mí me parece... Hay pelos que son de más. Sí. Hay que empujarse. Está más higiénico. Pero no has caído seducido por la cera. La cera, no. Porque ya eso es una esclavitud. Eso es como teñirse. Pero, ¿cuerpo completo? Sí, claro. Pero no cera, no. No cera, no. Y la vejón. En el caso de ustedes, hacen lo propio. Sí, 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 sí. Yo lo que pasa es que estoy buscando todavía, como abrigo con mis amigas y con toda la tecnología disponible para deshacerme. Yo soy semilampiño, tú ves. Entonces hay dos o tres pelos que no deberían estar. No, no, no. Entonces yo siempre le pregunto, ¿hay algo que de verdad los elimine? Porque hay muchos procesos de láser, pero hay que hacer cuchumir sesiones y que debilítan en el folículo. Y digo, pues yo no voy a tener eso. Digo, ¿existe algo que de verdad los elimine para que yo no tenga eso? Entonces, ¿de cuándo en cuándo yo encorciono? Ah, como yo, men, yo le dedico todos los viernes, una hora y media a eso. Ajá, el viejo abejón a tan hombre le tengo. El viejo abejón. Pero con maquinita. Con una maquinita. No con cera ni con láser. No, no, no. Oye, pero una cosa. El nono di que de pinga, pero. Sí, Joel, ¿cuántas veces cuando tú no tenías barba, tú te has afeitado? Wow, a mí la barba me sale de una vez. Yo me afeito un lunes y ya el miércoles tengo barba. Y entonces, el viernes, ¿qué? No, 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 pero no aquí. No, porque lo de la cara es otra cosa. Ahora me ha cogido con tener barba, pero por ejemplo, todos los viernes yo estoy. Fuera de que elijamos esto como tema para hablar aquí. Debate en esos temas de moda, de embellecimiento entre los varones. ¿Dónde me pelo? ¿Qué me hago? Eso depende. Y viene con un chiste. Siempre el coro. ¿Por qué? Para, viene con un chiste. Para romper. Dice, miércina, por miren que estamos ya los varones, hablando de depilación. Y después cambiamos. Miren, ¿y cuál tú? Sí. Eso es como un amigo mío estaba casado. ¿Qué es depilar? Bueno, quitarse el bello. La mujer se llamaba Pilar. En el caso de ustedes, porque en el caso de nosotros es muy común que una amiga te preste una prenda de vestir, que quizás unos zapatos se va de viaje y se los quiere poner con otras ropas. ¿Se prestan ustedes prendas? Yo sé cuando se es pobre, solamente. El hombre cuando tiene su ropa y su dinero no coge pretado. Ahora, cuando uno estuvo roto ten, había una carencia. Yo cogí tenis pretado para llegar a una pinta para el colegio, los días de colores. Había que buscar esa pinta para tú no llegar a arruinar ese colegio. Entonces yo le tocaba a las 5 de la mañana a un vecino que tenía unos Jordans, que era lo único que había en el barrio que él viajaba. Y yo iba a tocar a fulano, tíramelo tenis. A las 12 de aquí, yo tenía que salir. Y para los primeros 15 también. Lo primero que hiciste que te inventaba, tú tenías que tirarle a alguien que tuviera algo cortado. Aún que te quede grande tu pinta. Pero yo creo que el hombre cuando esté establecido económicamente, es muy difícil que coge una ropa, una prenda. Pero hay huideros. Hay huideros. Hay un amigo tuyo que tú dices, loco, presta me la camisa porque, ah, sí, mira, hay un cuarto. Pero nosotros no tenemos ese problema. Las mujeres, las mujeres son más dadas. Nosotros, tiene que haber una emergencia para que nosotros no pasamos. Sí, porque el pueblo en una avería. Si tú hiciste una avería en la calle, wow, se me manchó la ropa. ¿Qué es una avería? Una avería que tú... Es que tú tienes un lenguaje muy extraño. La única que no lo entiendes eres tú, Lugarse. Todo el mundo aquí entiende. Aquí es lo que una avería. Una avería es una diablura. Una pata voladora. Tú, por ejemplo, te fuiste y tu mujer no sabe dónde tú estás. Y tú andabas con una amiga. Se te ensucia la ropa y tú no puedes llegar. Tú no puedes utilizarlo porque tú estás jugando pelota. Tú no puedes decirle que tú tienes vino arriba. Yo tengo un amigo que salió... Usted va a pasar por ahí. Tira con la camisa. Salió a un juego de softball y llegó con un smoking al otro día. Lo tenía en el baúl del carro. Ese es otra, señores, que no hemos hablado. Se le olvidó. Yo tengo un padre que llegó como Superman a la casa de la mujer. Se cambió tan rápido porque llegó el Mario de la otra y se puso los pantaloncillos por arriba de los pantalones. Claro. Como si fuera, tú eres superhéroe. Y lo dijo la mujer cuando llegó. Sí, así. Y yo tengo amigos que eran, como muchas amigas que conocemos, que él tenía en el baúl. Tenía un traje de baño, una camisa extra, espuma de baño, cepillo de dientes, dos copas. Ahora, yo no sé si ustedes también... Yo no sé si ustedes han notado otra cosa en común entre ustedes. Todos son amigos de ustedes. Ninguno son historias personales. Sí, son amigos, son amigos. No, lo del baúl es de Tony. No, no, lo del baúl es de Tony. No, 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 es lo del baúl es de Tony. Te vamos a hablar claro. Y Pancho, ¿han recibido ustedes Pancho de otro amigo? Pancho. Pancho, sí, eso se llama Pancho. Yo traigo una camisa de mi papá que me la achicaron, pero entonces el cuello se quedó igual, parece una avioneta. Sí. Se nota cuando lo recupere todo el... No, pero claro. O los famosos zapatos grandes cuando te quedan, que le pones cosas grandes. Y tú eres chiquito y los zapatos llegan... No, como trivilín. ¿Algún Pancho, Tony? ¿Una chiquita chula? Tomá y yo nos hemos pasado Pancho porque compramos muchas ropas por internet porque no aparecen. Entonces, como él calza igual que yo, a veces los zapatos o me quedan muy chiquitos y él es mi mismo número pero menos ancho que yo. Ah, estable. Loco, no me pegó. Toma, chequéate eso. Y viceversa. No me sirvió. Mira a ver si te sirve a ti que es el mismo número pero a lo mejor... Sí, pero no es Pancho porque no están usados. No están usados, bueno, no están usados. Él lo compró pero no le sirvieron, me lo dio a mí. Bueno, en eso ya no ganaron ustedes. De ahí. Luego de la pausa viene la mejor parte porque no es del todo cierto que somos las únicas derrochadoras del sistema solar. Regresamos con nuestros invitados especiales en este tema tan controversial. ¿De dónde son ellos? Vamos a descubrirlo en Noche de Luz. ¡Suelven los aplausos! ¡Bienvenido! Noche de Luz Esta noche he disfrutado junto a mis invitados de este exquisito Santana Malbec. Un vino argentino con aroma a cerezas y ciruelas maduras, equilibrado y de taninos suaves, ideal con carnes rojas y pastas. Lo puedes conseguir con nuestros amigos de La Bodega. ¡A tu salud! Continuamos con esta entrega de NBL. Que gastamos lo que no tenemos, lo nuestro y lo ajeno, que el dinero nos quema la cartera y que no lo tenemos el más mínimo respeto a una tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Seguro que a todas nos han levantado esa vil calumnia. Ahora llegó el turno de ellos, porque voy a tratar de investigar cómo es el comportamiento de ellos con el dinero. ¿Cómo se comportan ustedes? ¿Algunas veces le han devuelto un cheque? ¿Cómo lo justifican? El que tiene más dinero que se ponga el problema. El señor tendrá que perdonar. ¿Algunas veces le han devuelto un cheque a uno de ustedes? Digo, yo no sé el cheque. A mí no me lo han devuelto por eso. ¿Cómo se justifica, por ejemplo, que tú sales con una chica y de repente no te pasa la tarjeta? Por eso, yo creo mucho en el dinero en efectivo. Yo también. Porque incluso... Y la tarjeta cash. Sí, porque te presupuesta. El dinero en efectivo te presupuesta. Tú puedes tener un millón de pesos en una tarjeta, pero ese día el banco te bloqueó la tarjeta porque te iban a robar. Tú estás preso. Entonces, uno se planifica con el cash que tú tienes en el momento. Además, en el caso de que tú quieras hacer algo fuera del control, el dinero en efectivo es como un revólver. No deja caquillo. Óyeme, esa tampoco está en tu libro. Esa es buena, es buena. Pero tú recuerdas tu libro, si tú llegas a tu oír. Pero salen a la tarjeta como pica pollo chino. Claro. No, no, no. No deja caquillo. Pero tú no te acuerdas que llegaron a saber que hubo un día una rifa de un carro, de un motel. ¿Para los clientes? ¿Para la gente? ¿Y quién es un guayarito? Imagínate. ¿Quién los va a buscar? ¿Quién los va a buscar? Los tigres de aquí se rieron porque sale como pica pollo el chino. Sí, sale como pica pollo. ¿Quiere decir que es mejor andar con el dinero en efectivo para no dejar evidencia con la tarjeta de crédito? Yo pienso que... Digo, a los estos que saben... No, esto no. No, todos no tienen esto. Fuera del plano económico, también hay otra presión social en el hombre dominicano que demuestra su masculinidad si es un macho en materia sexual. ¿Es cierto? ¿Sienten ustedes que la presión recae sobre ustedes? Sí. Yo creo... Principalmente así. Sí, y yo creo... Hay un problemita. Primero, nosotros los morenos tenemos que vivir... Sí, vamos ya para acá. Pájate ahí. Si no, tenemos que vivir lejos, tenemos que ser un semental de todo tamaño. ¿Qué pasa? Eso en un porcentaje considerable puede que sea verdad, pero toda la población dominicana... ¿Cuál es tu caso, Tony? En mi caso... Joel. No te vamos a llegar ahorita, yo te voy a enseñar. Gracias. Hay preguntas que no me quedan elegantes. Te estoy ayudando, Luis, yo estoy en eso. ¿Tu caso es cuál es, Tony? Mi caso es que yo estoy normal para mi tamaño. ¿Sultío? Normal para mi tamaño, tú vas a tener que medirme. Entonces, el asunto es que esa es una presión que se expande por toda la población. Entonces, ¿qué? Ya la gente está buscando trucos. ¿Y el hecho de que un 15 blanco lo ayuda? ¿Por qué? Porque ya te justifica la misma gente. El tipo salió a Chory. ¿Es hombre blanco? ¿Y por qué tú me acusas? Yo estoy hablando de desempeño. ¿Se han sentido ustedes? Eso es lo que iba a decir. Ambas cosas. Lo que iba a decir es que toda esa percepción que la gente tiene ha ido diseminando por la población y ya los tigres van cogiendo presión, andan en patillas. Sí. Anda. Más común en la juventud. Más común en la juventud. Porque entienden. Hay gente que se empolva con almidón. Claro. ¿Qué es empolvarse con almidón? Como lo talco, sí. Pero para que... Oh, en vez de patillas. Con cemento blanco. Con cemento blanco. Sí. Sí. No te hay que volver nada. No te hay que volver nada. El coño, el sultán. ¿Cómo llaman? Yo por eso me vendo desde el principio malo. Formular. Hay chin que se rinda. Digan, esto es extraordinario. Pero vendido desde el principio mal. Pero mal. ¿Qué te hacen caso? En el suelo. O sea, real. Digo, no cuente con mucho. Yo lo que soy es simpático. Yo te cocino buenísimo. Te entretengo. Pero ahí no va nada. No, tú le dices. No cuente con eso. O tú le dices algo que es práctico, que es verdad, que yo soy un trabajador. O sea, es verdad. Sí, yo soy un hombre de trabajo. Yo me fajo. Yo, por ejemplo, conozco una exnovia de Tony y me dice, yo seré con Tony, la dejo ahí mismo donde estén. Y me voy esperando mi carro. En serio. Oye, yo no voy a luchar con eso. Digo, mira, lo mío es otra versión. Yo pido una del carro. ¿En serio? Tú me hiciste la historia. Sí, me dijo. Y está malo conociendo. Y me dijo, sí, pero me gustaba esa mujer. Me dice, mira, yo tengo que decirte algo. Porque como estamos empezando, para que tú sepas, íbamos corriendo la carretera en las Américas. Me dice, yo seré con tu amigo el que cuela. Y dije, apese de mi carro. Ahora, demóntese. Pero mi amor está del peaje. Pero aclaración. No porque era con tu amigo que había salido. No, que sabe con lo que tiene el competir. Tú me vas entendiendo que el moreno, entonces, no, yo no voy a pelear con él. Pero volviendo al tema, fuera del tema del tamaño, la presión que tiene el hombre de no quedar bien parado frente a una relación sexual, incita a volver a repetir esa relación para quedar bien parado. ¿Les ha pasado en algún momento? Los nervios traicionan a cualquiera. Y esto es en serio. Y no, eso es verdad. Esa tensión por quedar bien es lo que induce a tomar... Porque la mujer no tiene ese problema. Y a nosotros nos pasa que la mujer puede ser lo más atractiva y por la anticipación el equipo no funciona. Sí. A veces por la misma anticipación. Y como uno sabe también que, bueno, el que tiene conocimiento de ese tipo de cosas, que las mujeres no tienen ese problema. Las mujeres, podemos hablar directamente, son multiorgásmicas. O sea, puede serlo. Exactamente. Un hombre, es difícil. El de caso, el de... Tenemos poco tiro en la recámara. Sí, sí, hay que pesetarse. Tú me entiendes. ¿Cómo sale usted desde el momento del impase? Trabajando. Yo trabajando. Oye un ruido en el carro. Yo trabajo. Yo digo cosas en ese momento que ella quería ser mucho y me había pedido que yo no le había dado. El fulano, tú te acuerdas la cartera que tú querías. No voy a hablar de eso. Y empiezo y me salen caros. Pero uno se entretiene caros. ¿Cómo lograr una relación duradera a lo largo del tiempo? Eso, a base de respeto, de tratar de identificarse uno con otro. Y sobre todo de tolerancia y de una serie de... Sí, de... Es una pareja y no puede ser igual que tú, ni tú igual que ella. Entonces, tiene que haber tolerancia y respeto. Y, claro, comunicación. En tu caso, Joel, ¿sueñas con volver a enamorarte, volver a casarte o estás enamorado? Yo soy un soldado de lo que Dios tenga destinado para mí. Es muy rápido. Yo acabo de hacer una relación de nueve años. Creo que volverme a casar por ahora no tengo mis planes. Actualmente no estoy enamorado, pero estoy abierto al amor completamente. O sea, yo creo que una persona... Eso es parte esencial de la vida, el hecho de compartir con una persona. Pero creo que mi próxima pareja tiene que parecerse un poquito más a mí. Y compartir más las cosas que a mí me gustan y viceversa. ¿Dominicana, extranjera? Latino con latino. Esa es la moralidad. ¿Parecerse a ti? No físicamente. No creo que él le encuentre. El término... Tony, enamorado. Bueno, sí. Yo estoy en esta etapa de mi vida donde yo tengo una relación estable. Me busqué o me encontré con una persona que tiene los mismos valores, que tiene la misma apreciación de la vida que tengo yo. Y aún cuando esa receta puede ser una receta para el éxito, tenemos muchos líos, tenemos diferencias. Y eso ya yo estoy claro de que no importa qué tan perfecto sea el cuadro, vamos a tener nuestros líos. Y la receta para mí es siempre elegirla a ella. Aunque yo diga muchísimas cosas, aunque yo meta la pata, aunque me guste cualquier mujer por ahí un momento, yo diga, no, espérate, yo lo voy a elegir a ella. ¿Por qué? Porque desde el principio... O sea, elegir, se trata de eso. Y muchas de las cosas que hoy hablamos tienen que ver mucho con elegir a una persona. Uno tira muchas patas voladoras, se le presentan muchísimas situaciones, pero uno al final del día uno elige a esa persona que uno tiene por muchas otras razones. Y el amor es lo que enciende todo. Lo que yo tengo claro es que el amor ya no es una sola cosa. No es la atracción ni el enamoramiento. Es el crecimiento día con día, y que me guste cuando a ella se le sale uno, como tú, a sí mismo, cuando no tiene cuarto, cuando tiene una jaqueca, cuando no la tiene, cuando se ve gorda con el vestido y tú se lo puedes decir, que eso toma tiempo. Sí, 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 sí. Pero eso es lo que... Cuando se ve al espejo y yo me veo gorda, ¿qué tú me dices? Que tiene buena vista. Y te sigo queriendo igual. Y esa es la magia de la vida. Señores, gracias. Gracias a ustedes. Salud. 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 Gracias por visitar. Por todas las lecciones. Por todos los libros. Que de ustedes en el día de hoy hemos aprendido. De aquí puede ser un show. Vamos a montar esto. 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 La idea es genial. Gracias, Joel, que tú fuiste el que me dio la idea para juntar tres personalidades distintas, tres grandes en diferentes áreas. De verdad que te lo agradezco. Y que ustedes en sus hogares... Loco, te produció, vine de todo. Vite, produció. Gracias por acompañarme. Los invito a ustedes y a ustedes en sus hogares a que continúen con nosotros en Noche de Luz. Porque luego de la pausa recibimos al cantante de los raperos, Vaquerón, en NBL. Salud. Noche de Luz.